Loctar camaradas, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Seguimos por aquí en el Radu 110 con el Brujo, justo donde lo dejamos. Como podéis ver, no he subido el nivel, apenas he tenido tiempo de jugar, eso es algo que también quería comentar hoy. Pero como ya sabéis en el episodio de hoy, os comentaré pues un par de cosillas que quiero que sepáis sobre el WoW, tanto en la nueva expansión que se está por llegar, tanto como el que voy a seguir haciendo hasta ahora, ya os digo. Y también os comentaré un poquito por lo de siempre, lo que he estado jugando fuera de cámara, mis intenciones para, no sé, futuros vídeos, esas cositas. Lo que siempre os comento en esta clase de episodios, y como siempre seguiremos subiendo el nivel, por supuesto, eso no nos va a quitar nadie. Y también leeré vuestros comentarios y lo responderé como siempre en el final de todos los vídeos. Sin más, empecemos. Veréis, lo que os tenía que comentar sobre el WoW es que ya lo he decidido, me voy a hacer este personaje nivel 101 Twink, lo tendré pues, no sé, un poquito de tiempo la verdad, lo tendré muy poquito tiempo. No espero recuperar la inversión, porque como ya sabéis, mucha gente se hace Twinks precisamente para subir otros personajes y cobrar oro por ello. Porque claro, como al ser tu Twink, es que, vamos, cuando lo haga, que falta bastante tiempo, también os lo digo, veréis que prácticamente dos habilidades, matamos a un bicho, a un boss, lo matamos en nada, en una rotación, así que realmente avanzas en las mazmorras rapidísimo y la gente parece ser pues que contrata tus servicios para levear más rápido. Yo no voy a usarlo para eso, sinceramente, yo simplemente quiero pillarme el Twink, probar la experiencia y fuera. Así que, haré este personaje Twink, lo probaremos el tiempo que me apetezca, sinceramente. Eso sí, cuando llegue Batalla por Acelot, lo subiré al 110, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Ok, más cositas. El tema de hacer la hermandad y todo eso, al final, lo he pensado mejor y viendo el apoyo que le habéis dado, que prácticamente ha sido nulo, prácticamente nadie ha hablado de la hermandad. Bueno, sí, en plan, susurros y gente que tengo agregada aquí en la lista de amigos y todo eso, sí. Pero vamos, me consta que muchos de vosotros os tengo agregados, pero sois de la horda o sois de otro servidor y no podríais estar en esta hermandad. Ya os digo, ¿cuál sería la intención de esta hermandad? Pues básicamente jugar. Jugar sería la típica hermandad esta que te metes y están así todos hablando, haciendo mazmorritas, vejez y pasando el rato. Pues sería una hermandad así. Ya os digo, si pasara lo mismo que en el servidor privado, que se unió mucha gente, al final hicisteis por vuestra cuenta una raid y todo eso, pues genial. Pero esa no sería la intención. De todas formas, a pesar de que ha sido una idea que no ha sido apoyada prácticamente, lo que yo querría por lo menos no, pues a pesar de ello sigo pensando que en batalla por Azeot estará guay montar alguna cosita, ¿de acuerdo? Seguramente me acabaré uniendo a otra hermandad, sin más. A no ser que viera que de repente salieran de debajo de las piedras un montón de personas que quieren hacer una hermandad y todo eso. Bueno, que quieran unirse a la hermandad que yo haga en un futuro. A no ser que pase algo así, seguramente me acabaré uniendo a una, que la gente me caiga bien y ya está, ¿sabéis? Así de simple. Ok, una vez aclarado esto, tengo muchas ganas de que llegue a batalla por Azeot, a ver cuándo llega ya la puñetera fecha de lanzamiento, que ya os digo, ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo era, pero creo que era en agosto o en octubre. Ahora no lo sé. No, creo que era en octubre. En fin, que tengo ganas de que llegue y ya está, ¿vale? Sin más. Lo podéis ver en la página web de Blizzard, no me hagáis caso de la salida y todo eso del WoW. En fin, ¿qué he estado jugando últimamente? Pues básicamente he estado en el GTA, así de claro. Lo habréis notado en el canal. Tengo incluso ya otra serie preparada del GTA, porque sinceramente no me esperaba ese pedazo de apoyo que le disteis al GTA. Y la verdad, como ahora estoy viciadete, he dicho, pues mira, voy a aprovechar, voy a currarme ahí unos cuantos vídeos siempre en plan para orientar a los nuevos en el GTA, que siempre viene muy bien ese tipo de vídeos para ayudar y todo eso. Así que me he estado currando un poquito, pues estoy currándome una serie, que poquito a poquito, pues espero que al final vaya tomando forma y la veréis en el canal. Así de simple. ¿A qué más he estado jugando? Pues como ya sabéis, en Icariam. Ahora mismo estamos en guerra. Al final la guerra durará dos semanas y seguramente hoy mismo grabaré y publicaré un vídeo. Ya sabéis que este vídeo del Roat va a pesar mucho más que el de Icariam, así que seguramente el de Icariam lo acabaré subiendo. Os lo digo en serio, gente. Yo nunca le deseo ningún mal a ninguna persona, pero mis vecinos nunca del portazo que pegarán se pillarán la mano algún día que no se hagan daño. Solo, bueno, se van a hacer daño evidentemente, pero me refiero a que no se hagan cosas serias. Simplemente que se queden con el susto y así no pegarán más portazos porque es insoportable. Os lo digo en serio. Yo cuando hablo con mis amigos en plan ¿Vuestros vecinos hacen ruido? Ni saben que tienen vecinos. Quitando alguna vez contada, que eso es normal. Todos damos por culo alguna vez, ¿no? Pero vamos, es que esto es insoportable, chicos. Os lo digo en serio. Y ahora que me he desahogado, continúo comentándoos. Y prácticamente no he jugado nada más. Sinceramente, durante toda esta semana he estado jugando al GTA con mis amigos, que por cierto, la crew ya está hecha, si os interesa. Os recomiendo que miréis el último vídeo de GTA que subí. Y no sé, ahí estamos. Simplemente jugando a ratos, todos los días. Y ya está. Seguramente empezaré a jugar menos al GTA y le daré más caña al WoW porque sinceramente no le estoy dando apenas. En cuanto a Heroes of the Storm, que ya alguno me ha dicho Grumet, Heroes of the Storm, ¿qué pasa? No sé qué. Lo que pasa es que los personajes que me quedan por traer no los sé jugar muy bien y también estoy jugando un poquito menos al Heroes, la verdad. Sigo haciéndome mis dos partidas a lo mejor cada día o cada un par de días. En fin, que sigo jugando, pero como no manejo del todo bien como yo querría los personajes, pues me estoy esperando un poquito a coger un poco de nivel, ¿sabéis? Pero la serie no se va a suspender ni mucho menos, ¿vale? No os preocupéis. Los que estáis preocupados, no temáis, amigos. No voy a dejar la serie tirada. Cuando la deje os lo diré. No os preocupéis. Os lo diré por mis redes sociales, por medio de un vídeo. Os lo voy a comunicar, ¿de acuerdo? Que esto es algo que hago yo siempre. Que empiezo las series con mucha ilusión, pero después al final acabo dejándolas. Me pasa mucho. Y la verdad, me estoy planteando incluso coger algunas series y acabarlas. ¿Sabéis? Por ejemplo, Overlord es una serie que... Ya la habréis visto muchos en el canal, porque, a ver... Iba a decir famosa. A ver, famoso en mi canal es cualquier cosa, ¿no? Que llegue a las mil reproducciones. Pero ya me entendéis. O sea, que se vio bastante. Fue Overlord. No jugué a los DLCs, básicamente porque ya ni me acuerdo de qué pasó. Sé que perdí los datos, por culpa mía, ¿eh? Por culpa mía. Perdí los datos del juego. Tuve que pasármelo dos veces. Y después los DLCs no sé qué coño pasó. Es que ya ni me acuerdo. Fue como fue hace tres años. Pero no sé. Me planteaba incluso acabarla. ¿Sabéis? Acabarla, jugar los DLCs y de todo. Estoy planteándome acabar muchas cosas. Así que, si tenéis alguna petición en plan... Acaba esto que lo empezaste hace no sé cuánto tiempo. Ponedmelo. Os lo digo en serio porque me lo estoy planteando muy seriamente el acabar las cosas que dejé a medias. No sé. Es una costumbre muy mala que quiero dejar de hacer. Tanto en el canal como a mí mismo, ¿sabéis? Porque muchas veces me pillo bastantes juegos. Juego una horita o dos horas. Y por lo que me habéis respondido en los comentarios, parece ser que a vosotros también os pasa mucho. Que empezáis un juego y lo dejáis al cabo de una horita o dos. A no ser que os llene al 100%. Que eso es muy difícil hoy en día. Así que, por una parte, me alegro de que le pase a más gente. Porque eso hace que sea un poquito más normal. En este caso, ¿no? Pero también me sabe mal por los juegos y eso. Porque a mí me gustaría saber crear videojuegos. De hecho, me gustaría estudiar la carrera de 3D de videojuegos y todo eso. De entorno gráfico 3D me gustaría estudiarlo. Y de hecho, lo voy a estudiar si no pasa nada. Y vamos, yo si creara un juego me gustaría que lo jugaran, obviamente. Pero la comunidad de hoy en día... Bueno, mejor dicho, perdón. Me explico, me explico. Las industrias de hoy en día de videojuegos es comitar juegos. Han sacado el tiro al plato 1 y ya están haciendo el tiro al plato 2. Y antes de que te lo puedas pasar como aquel que dice al 100% ya te han sacado el otro. Bueno, no en muchos, no en todos los juegos, repito. No en todos los juegos. Pero sí en bastantes. Así que al final, pues, se te acaban acumulando juegos, juegos, juegos. Y nada, se van quedando algunos en la biblioteca de Steam. En mi caso, la biblioteca de Steam. Y ya está. Pero bueno, cositas que pasan. En fin, vamos con los comentarios. Un saludo para ti, Oscar Carvajal. Y me comentas, buen vídeo, bro. Muchas gracias, amigo. Y ya os digo, aunque sea un comentario así en plan, buen vídeo, no sé qué. Yo en esta serie me comprometí a leeros y todo eso. Y os leeré, ¿de acuerdo? Que muchos decían, es que no sé qué comentarte. Pues cualquier chorrada, amigo. Cualquier chorrada. Si la cuestión es participar y pasarlo bien. Y todos aquellos que tengáis miedo de preguntar cositas en plan, pues, no sé. Que sean muy básicas en plan, ¿cómo se abre el mapa? Pues, coño, te digo, es la M. Ya está. A mí no me sabe mal decir escasas cosas, ¿sabéis? Y que no sepa mal preguntar. Un saludo para ti, mi vida, mis reglas. Y me comentas, esperando estoy lo de subir la alquimia. Una cosa, ¿existe algo así para subir la ingeniería? Sí, de hecho, existe para subir todas las profesiones. Cuando llegas a Draenor, hay unas recetas que compras por medio de un libro. Que sueles crear tú con tu profesión. Y con ese libro, pues, compras la receta más fácil de hacer. ¿Cuál es la más fácil de hacer? Pues las que te cuestan menos materiales, por ejemplo. Y te sube de 10 en 10. Ya os digo, tengo pensado hacerla. El problema va a ser cuándo. Quiero meterle mucha caña al brujo. De hecho, mientras subo este vídeo, voy a seguir jugando con el brujo. Y a ver si hoy alcanzo el nivel 70. Es mi meta de hoy. Continúo leyéndote, amigo. Y respecto a las visitas y demás, creo que aparte del contenido de que subes, YouTube se ha cargado muchos canales pequeños. Con los algoritmos y etc. Que ya no es tanto por tu contenido. Si no, mira a grandes YouTubers que le han bajado muchísimo las visitas. De hecho, sí. O sea, yo nunca hablo de estos temas. Porque yo vengo aquí a jugar y punto, ¿no? Pero YouTube es la plataforma que consumimos todos. Y creo que está bien de vez en cuando comentar algo, ¿no? Lo único que os voy a decir es que sí. Mi vida, mis reglas, tiene bastante razón. Porque desde que... ¿Cómo se dice? Google compró YouTube. Si no me equivoco, a lo mejor me estoy haciendo un lío. Pero vamos. Desde que compraron YouTube, los algoritmos y todo eso cambiaron una burrada. Y benefician al que ya tiene visitas. ¿Sabéis? O sea, para que un vídeo mío llegue a una persona sin que haya visto anteriormente un vídeo mío, creo que me he explicado bien. O sea, antes de que me vea alguien, para que encuentre en recomendados o en algún tipo de lista que no tiene nada que ver conmigo, cuesta una burrada. Antes no tanto. También es verdad que ahora han nacido muchísimos más canales. O sea, hace, no sé, 5 años, 6 años, los años que sea, competías con cuántas personas? ¿Mil personas? ¿Competías con mil vídeos a la semana? Por decir un número. Pues ahora compites con mil vídeos cada hora. Entonces, pues claro, se nota bastante. Y de hecho yo comprendo que YouTube no pueda llevarlo 100% bien. Pero yo pienso que sí que podría intentar mejorar las cosas poco a poco. Sí que es verdad que han metido actualizaciones, han metido cosas que por lo menos a mí no me han servido. No he notado nada. Pero, no sé, a lo mejor alguien se lo ha notado. Quizás, vete tú a saber. La cuestión, está claro, YouTube ha cambiado mucho. Ahora beneficia a los que reciben visitas más rápidamente en vez del buen contenido. Que, ojo, que reciban visitas muy rápido no significa que no sea buen contenido. Me refiero simplemente a que si yo, por ejemplo, en menos de dos días alcanzo 5.000 reproducciones, por ejemplo, ese vídeo saldrá arriba automáticamente cuando busques un contenido así, ¿sabéis? Y da igual que sea un mal vídeo o que lo voten con 50.000 dislikes. No importa. Como tiene más reproducciones, ahí está, ¿sabéis? ¿A mí qué me parece? Pues a mí no me parece bien. Pero, como digo, es lo que hay. Y lo típico que se suele decir, no te gusta esta plataforma, vete a otra. Lo mismo, yo estoy cómodo en YouTube. No me apetece empezar en otras plataformas de cero. Así que, me quedo con lo que hay y no lloro. Y ya está. Así de claro, yo la gente que se queja de esto, lo comprendo. Pero no veo la necesidad de llorar todos los días, ¿sabéis? En fin, continuamos. Un saludo para ti, Forturo. Y me comentas, a mí me gustaría un vídeo de tu Twin101 haciendo alguna cosa Twink. Así como para ver más contenido solamente. ¿Has jugado Battle Ride? Sí, he jugado Battle Ride y de hecho traje, no sé si fue un vídeo o dos al canal, pero hace bastantes meses ya. Y me comentas, es un juegazo súper bueno, deberías probarlo y quizás algún día traerlo para que la gente lo conozca. Pero tranqui, todo a su tiempo, no me urge. Más me gusta que hagas lo que quieras como siempre. Muchas gracias por el comentario, amigo. Y me gusta bastante que comprendas que también es un poquito lo que a mí me guste. Pero vamos, si me queréis pedir algún juego, como acaba de hacer Forturo, me lo pedís y en la medida de lo posible lo traeré. Ya os digo, todavía me acuerdo de que me habéis pedido Master for Master. También me pedisteis hace muy poquito un juego de anime, MMO, que ahora mismo no recuerdo el nombre así de memoria. Pero que también, que está muy bien y queríais que lo probara, porque a mí seguramente me gustaría. Me recomendáis bastantes juegos y al final pues traigo lo que más me llama o lo que puedo directamente. Así que, en cuanto al Battle Royale, pues mira, sinceramente es un juego que me gusta. Tengo un par de amigos con los que jugaba y todo eso. Así que no me disgustaría, la verdad, jugarme un par de partidas y traerosla. Yo sobre todo jugaba con Hade y la verdad es que me gustaba mucho ese personaje. Tenía el saltito, tenía los disparos que molaban mucho. En fin, me gustaba mucho ese personaje. Los que hayáis jugado a Battle Royale, seguramente sabéis de lo que os estoy hablando. En fin, no descarto traer algún vídeo algún día, amigo. Y sobre lo del Twink, lo tendrás. ¿Cuándo lo tendrás? Pues no lo sé. Eso ya no lo sé, dependerá un poquito de lo rápido que suba el personaje y eso. Ya os digo, me quiero poner las pilas. Quiero darle más a full al WoW porque creo que he estado como... Por lo menos 4 o 5 días sin entrar. Y no debería hacer eso porque aparte de la mensualidad, pues también me comprometí a traeros contenido y todo eso. Ya os digo, no tengo tiempo para todo. Tengo más tiempo que antes, pero no tengo tiempo para todo por desgracia. Así que voy a hacer todo lo posible, gente. Todo lo posible es lo que voy a hacer. Un saludo para ti, Guillermo Lezcano. Y me comentas primer comentario y buen vídeo. Muchas gracias, amigo. Me alegra que hayas sido el primero y veremos quién es el primero en el próximo episodio. Poquito más me queda por comentar, la verdad. Yo ahora estaré por aquí subiendo de nivel tranquilamente. Dándole un poquito y poquito más, la verdad. A ver, alguna cosita que esto. En cuanto a la serie de Final Fantasy XV, ya tengo 5 episodios. Poquito a poquito voy pasándomelo. Pero ya sabéis, me lo estoy guardando para cuando vaya a casa de mi amiguete subirlo allí. Porque si no, es infumable en mi casa subirlo y todo eso. Así que esa serie no sé cuándo va a llegar. Actualmente tenemos a Shao Fatal Bullet todavía activo. Así que de momento vamos a continuar con la serie. Ya os digo, me gustaría darle caña. Pero, o como os comento, no he podido darle lo que me habría gustado estos días. Ahora voy a estar más tranquilo. Así que seguramente aprovecharé mucho más el tiempo para darle por aquí. Ya os digo, cualquier cosita que queráis comentar es vuestro momento. Y poquito más, la verdad. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sé que ha quedado un poquito corto. Pero realmente esta semana ha habido poco que comentar. Y bueno, los vecinos ya empiezan con sus historias. En fin, nos vemos gente. Chao.